¿Ven ayer freno en palco? ¿Otra vez? ¿A quedarse los frenos así pegados? No, 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 ¿cómo está? No. Ok. ¿Se hubiese venido un poco más rápido? No, porque... ¿Pero te hubiera costado? Bueno, eso fue de Dios, gracias a Dios. ¿Y la condición de esta vía? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo está esta cafetera? Bueno, yo la veo... ...allá jodona, porque ayer es peligrosa. Está peligrosa, mucho hoyo, se dice que tiene. Supuestamente va a ser asfaltada. ¿Es cierto eso? Sí, sí, que va a asfaltar. ¿Usted no venía muy rápido? Por eso no tuve más inconveniente. No, porque yo iba a dar la vuelta, yo venía de allí, era, y doy la vuelta ahí mismo. Ah, ok, ok. ¿Venía solo? Sí, el muchacho me estaba esperando allí, pues yo cargué unos palos que estaba cortando. Y cuando fue a... Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Starling, quien milagrosamente se salvó de este pequeño accidente, de esta camioneta. Gracias a Dios que venía, que venía un poco al paso. Vemos como, como esta, como este camión está tratando de alar, de alar la camioneta que está sembrada y chocó con un palo, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo sacan este vehículo de acá, este camión de Ayatsu, cama corta, ¿eh? Gracias a Dios que no sucedieron hechos lamentables, ¿eh? Gracias a Dios que no sucedió ningún hecho lamentable. Esto es en la cercanía del Distrito Municipal de Boca de Yuma, unos dos kilómetros antes de llegar a este Distrito Municipal. Gracias a Dios que no sucedió.